En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señora y Madre Nuestra María, la Inmaculada Concepción, te suplicamos que intercedas por nosotros, ante el Santo de los Santos, la Trinidad Santísima, para que nos dé fervor y corazón dispuesto a las inspiraciones y gracias del Espíritu Santo. Todo por los méritos de la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En su nombre, por la acción del Espíritu Santo, y por tu entrega y oración, Amén. Primera lectura Del libro del profeta Isaías, capítulo 50, versículos 4 al 7. En aquel entonces dijo Isaías, El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban la barba. No aparte mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido, por eso endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo 21 Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven, me hacen gestos y dicen, confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquier, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado, y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras, y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven a ayudarme, no te quedes de mí tan alejado. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo, glorifíquenlo, linaje de Jacob, temelo, estirpe de Israel. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Segunda lectura, de la carta a los filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 11. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que, al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra, y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículo 1 al 39 Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el sanedrín en pleno, para deliberar. Ataron a Jesús, se lo llevaron, y lo entregaron a Pilato. Este le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió, Sí, lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo, ¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no le contestó, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de la Pascua, Pilato solía soltarles al preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio, un motín. Pilato, vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo, ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar, ¿Y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron, ¡Crucifícalo! Pilato les dijo, Pues, ¿Qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte, ¡Crucifícalo! Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, les soltó a Barrabás. Y a Jesús después lo mandó a azotar. Lo entregaron para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado, y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndole este saludo. ¡Viva rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían, y doblando las rodillas, se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa, y lo sacaron para crucificarlo. Entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús a Gólgota, que quiere decir, lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito, el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice, fue contado entre los malhechores. Los que pasaban por ahí lo injuriaban, meneando la cabeza y gritándole, anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en tres días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían, ha salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las tres de la tarde. Y a las tres, Jesús gritó con voz potente, Eloí, Eloí, lema sabachtaní, que significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, decían, miren, está llamando a Elías. Uno corrió a empapar una esponja de vinagre, la sujetó a un carrizo y se la acercó para que bebiera diciendo, vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Entonces, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo, de veras, este hombre era hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este Domingo de Ramos, hemos escuchado las lecturas conforme a la liturgia de la Palabra para el Día. Hemos escuchado el Evangelio de Marcos en su forma breve para poder compartir con ustedes este misterio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Dos invitaciones concretas a la luz de lo que hemos escuchado. La primera, el silencio prudente ante las acusaciones injustas. La fe es la que nos mueve. La injusticia siempre va a estar para tratar de acabar la verdad que viene de Dios, la gracia que Dios ha derramado en cada uno de nosotros. Una persona de fe confía hasta el extremo, se abandona en los designios de su Padre Celestial en su voluntad, a pesar de que la injusticia sea fuerte, exagerada, haga mucho ruido. Jesucristo ante las preguntas del mismo Pilato respondió de una manera prudente, pero luego se quedó en silencio. No respondió nada a tal punto de que Pilato se extrañaba. La sabiduría de Dios en los momentos de dificultad brota de la oración. Recordemos hace poco a San José que con su silencio nos invitaba a elevar plegarias a Dios de manera interna porque cuando la presión de la injusticia es muy fuerte, el silencio nos permite escuchar la sabiduría de Dios, la voluntad de Dios para poder tomar decisiones acertadas y no con impulsos sin discernimiento. Por otro lado, no esperemos a los momentos difíciles para buscar a Dios. Dios se nos manifiesta constantemente. Él está enviándonos su voz, su misericordia, su amor, está tocando la puerta de nuestro corazón para que le dejemos entrar. No lo pospongamos, no lo dejemos para el final. No esperemos a que en el momento de la caída, en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, lo busquemos. Hagámoslo desde ya y tomemos la decisión en orden de la fe, una fe de abandono, una fe de confianza. No tomemos el ejemplo de muchos como los soldados romanos, que después de haberlo matado creen que es el Señor, creen que es Hijo de Dios. Aprovechemos la gracia que se nos regala en este tiempo y si Dios está tocando nuestro corazón, está persuadiendo, está invitándonos a algo diferente, a un cambio de vida, no dejemos pasar esa voz. Aprovechemos el momento y pidamos la gracia a Él para poder aceptar de manera real y permanente esta invitación a la conversión. Oremos. Dios mío, limpia mi corazón para que hoy día haga tu voluntad y esté contigo. Amén. Convierte este encuentro con la palabra de Dios en un momento de oración, reflexión y vida. Suscríbete y activa las notificaciones para recibir diariamente este contenido. que Dios te bendiga hoy y siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.